ok vamos a hacerlo bien hagámoslo en cámara lenta por favor pay y diablo para que no haya confusión y lo vamos a hacer despacio a la cuenta de ya llega se lo quitan y se cruzan vos agarras para el lado contrario que es el seco y usted donde ella luego corren cruzado porque aquel va a venir a quitárselo a ella vienen cruzados luego pay tiene que venir recto donde la seca y el allá este no es cruzado este es recto y al ultimo es cruzado ok y el llega allá y el termina acá ok ahora si entendiste solo es uno que va recto que es la segunda y al final tenés que terminar en ella ok ahora si están listos los dos están en mismas condiciones los dos están cansados de la corrida ok vamos a ver la cuenta del pito cuando escuchen el pito comienza preparados listos para donde iba el diablo corre para donde la seca y ahora voy a correr para donde la jocelyn recto jocelyn y pay corren de la seca de la jessica y ahora el primero que llegue y le quite la pañueleta y lo amarre en el codo en la muñeca gana el punto punto para los blue thunder ok ahora pay como perdedor llame por favor a uno de su equipo ok otro poste que lo reemplace amárrese la pañueleta así es vaya y y usted como capitán así rapidito sin pensarla Franklin ok comienza la cuenta del pito vamos Franklin ya vamos Franklin vamos Franklin vamos Franklin vamos Franklin recto 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 y ahora el primero el primero que quite la pañueleta y lo pongo en la muñeca y lo amarre gana y chugar punto ya punto vaya chugar no seas pa' mal y no estés confíes por confiado casi te la hace vaya ya silencio 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 ok ahora usted le toca mandar uno rápido rápido que no hay tiempo ok respondale pay ahí está a chico gordito versus gordito ok ya saben como va así que no hay tiempo para explicarles y comienza cuando escuchen el pito rojos háganse más para atrás que pueden generar confusión azules háganse para atrás vos también vos también vos también norma quítese que eso puede generar confusión a la hora que van corriendo ok he escuchado mi voz vamos para el azul listos listos cuidado que por ahí está listo cuidado que por ahí está listo la amarra la amarra ahora corre y ahora se lo quita y el primero que lo amarre la muñeca gana y punto para los blue thunder punto para los blue thunder el marcador dos blue thunder uno para el equipo los ciclones ok por favor mande el siguiente alejandro respóndale rápido rápido ok ok ya saben como se juega si están listos al pito y no sea tramposo vayas a un lugar papá ajá la línea de la fátima más atrasito más atrasito ajá vos allá por donde están los zapatos ok listo listo oh jude la quebradita la iba a hacer ¡Vamos a ver quién, 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 quién! ¡Y gana por un felizo Alejandro! Ok, ok. Mirá, Seca, te voy a decir una cosa. Ahí está Lizo. Tenés que estar flojita porque si ves que viene, mejor levanta el pie cuando veas que se cae. Porque si no te va a pasar llevando y te va a quebrar la pata. Así es de que, o te quedas bojo que se ponga alguien que sea más... Va, chivo. Es que te pueden lesionar, de verdad, porque ahí te pueden pasar botando. Ajá, en cambio este bicho lo quita, o si no, como está gordo lo protege. Vaya. Ya va patoja, de verdad, mire, no es mentira, ve. Ya va lesionado y empezando, vamos. Ok, vamos a ver. Le toca responder a... Al diablo. Diablo, diablo, manda rápido. Ya tiene ahí, rey, así, de contrincante, rapidito. ¡Déle, pe, déle! ¡Déle que se agarra! ¡Oh, le manda la chicle! ¡Oh! Y esto no importa los géneros, lo que importa es la agilidad. Ok, listos, preparados. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amarre, marre, marre! Y la primera, el primero que la amarre se lleva el punto Y la chicle se lleva el punto para los ciclones 4K Ok, Diablo, no, le toca ya Pay, mande No, le toca mandar, le toca mandar a Pay Manda a Javier, ¿a quién manda? Responda, responda, chicle Ok, vamos a ver Esto comienza cuando el pito suene Y el primero que desamarre se lleva el punto Van en iguales condiciones Van empatados, llegan iguales Sí, el primero que amarre El chicle para los Blue Thunder Ok, ok, ok Por favor, Diablo, mande, rápido No, yo mandé No, yo mandé Oh, mandó Pay, apurante Norma Ok Comenzamos a la cuenta del pito Perdón Este ¿Quién quita el perrito, por favor? Voy, voy aquí Voy Vaya Vaya Listo ¿Cuánto escuchan el pito? Atrás, atrás, atrás Llega Corre ¡Uh! Levántese No, no, no Eso no vale Eso no vale Eso no vale Pérez, pérez, pérez Pérez Pérez, pérez Espérez 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 Vaya No, vaya, es que Norma se golpeó Pero en el choque o en la agarrada Vaya, escuchen todo por favor Escuchen todo, vaya Ese choque se puede dar accidentalmente Pero no pueden agarrar para que el otro no se levante y siga corriendo Eso sí ya no es parte del juego Así que, primera vez pasa, lo vamos a dejar Porque no había pasado Segunda vez que pase algo similar El equipo, el integrante queda descalificado Y el punto automáticamente se va para el otro Norma, ¿está bien o quiere descansar y que pase otro mientras? No, usted diga Si no, da lugar para alguien y que luego la competición suya Vaya, entonces mándele, Diablo, mándele respuesta ahí, por favor Ok, descansa Norma, tome agua y todo para que se recupere Porque después va a ir usted O sea, más adelante Y ahora sí Está en la línea, está en la línea Y al pito La misma, la misma La cara, la ves y cómo corra Y, 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 y Vamos a donde la Jocelyn Y el primero que la destrabe Y la amarre Se lleva al punto Aquí viene Henry Y, 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 y Punto para los ciclones ¿Qué pasó? Estaba botando la hierba ¿Estaba botando? Ah, no me fijé Ok 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 Entonces ¿Cómo va el marcador? Marcador Ok Se pone cuatro para los ciclones Y tres para los Blue Thunder Ok Continuamos Señores y señores Por favor Mande Hey Mico Julio Los dos operadores de maquinaria pesada A la cuenta del pito Uno, dos Y regresamos En el siguiente video No 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 No